La calle está flamingo como los doritos Si no te quita, te quito Es la de ti hace un típico Yo sigo en la mía joseando porque Estoy seguro que todo pasa por algo Por algo que todo esto pasa Estoy seguro que todo pasa por algo Por algo que todo esto pasa Muchos amigos con los que ya andaba Hoy día son una amenaza Muchos amigos con los que ya andaba Con la daga en la mano te abraza Estoy seguro que todo pasa por algo Por algo que todo esto pasa Estoy seguro que todo pasa por algo Por algo que todo esto pasa Muchos amigos con los que ya andaba Hoy día son una amenaza Muchos amigos con los que ya andaba Con la daga en la mano te abraza Hoy no quiero ver zapos en mi casa Cuando por la ventana yo me asomo Con los ojos chinos nada tomo Yo no quiero frontear así lo que frontear Solo más palomo, te callo la boca si me asomo Yo te descorono de tu trono si me asomo Pa' que nos invita si ya sabes como somos Hoy tomo cerveza y eso que no tomo Hay perro con perro porque hoy estoy con mi combo Millones y millones sigo siendo la neta Fumando vareta encima de mi bicicleta Mi mamá se merece una casa en Abu Dhabi Y yo me mereco el pecho de Alecisteza El Sipiri de la Poe Caribe a Carti Llenando mi bolsillo hasta que yo no me quepa El amigo sabe en que el palo se trepa Y yo te conozco Camelón de la Talaceta El Sipiri de la Estoy seguro que todo pasa por algo Por algo que todo esto pasa Estoy seguro que todo pasa por algo Por algo que todo esto pasa Muchos amigos con lo que ya andaba Hoy día son una amenaza Muchos amigos con lo que ya andaba Con la laga en las manos te abrazan Estoy seguro que todo pasa por algo Por algo que todo esto pasa Estoy seguro que todo pasa por algo Por algo que todo esto pasa Muchos amigos con lo que ya andaba Hoy día son una amenaza Muchos amigos con los que ya andaba Con la daga en las manos te abrazan Tengo muchos enemigos disfrazados Todos se viran, yo estoy acostumbrado Ya no me sorprende Estos cabrones por la money se venden En verdad que no son reales Ni al berbero les son leales Cooperan con los oficiales La envidia se les abra sale Sigo tranquilo, leal a mi K y mis bandidos Yo confío en ningún hijo de puta le pido Sigo tranquilo, leal a mi K y mis bandidos Yo estaba perdido Estaba follando en tu perra, cabrón, me despido Estoy seguro que todo pasa por algo Por algo es que todo esto pasa Estoy seguro que todo pasa por algo Por algo es que todo esto pasa Muchos amigos con los que ya andaba Hoy día son una amenaza Muchos amigos con los que ya andaba Con la daga en las manos te abrazan Estoy seguro que todo pasa por algo Por algo es que todo esto pasa Estoy seguro que todo pasa por algo Por algo es que todo esto pasa Muchos amigos con los que ya andaba Hoy día son una amenaza Muchos amigos con los que ya andaba Con la daga en las manos te abrazan La carita femen como las de ahorita Si uno te quita, te quita En la estación de pico Yo sigo en las mías haciendo por qué Prieto, con el beat, con el beat Hoy en el beat como sea Ra, eres inspirida, la boy Intana baby, baby face Cámenlo sol Proverbs Rovimos ¡Gracias!